¿Tienes que tenía que andar más allá? No. Hay que sentarse. ¿Aquí no hay cosa? Hay que sentarse. Asiento. ¿Estás haciendo aquí? A ver. No sé, quiero ponerla. Quiero ponerla que me tome joven. ¿Qué es lo que? Pensé que había que pasarla. ¿Ya se verá un poquito? Ya. Sí, sí. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Vamos subiendo en el ascensor varón. Al ser. No hay que no tener el ascensor. No hay que no tener el ascensor. Que grande. No se ve como si le decía que la pasión. No se ve. 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 El instructor por franquilla. Todo arriba para verlo. Ahí se ve bonito para yo, Felipe. Oh, qué linda está la distancia. ¿Te gustó? Sí, todo bien. Bonito estas cosas. Uno viene cuando viene por sola, o por la práctica, la actitud es diferente. Yo no lo digo de mucha manera. Pero a ese punto. No está preocupada de otra cosa. Claro. La gente que sabe de aquí. Toda la información. Sí, la información es interesante. Sí, porque si no la viene, cuando no viene en auto...